En la tarde de hoy les invito a que abran sus Biblias en el Libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, desde los versos 1 al 8. Apocalipsis, capítulo 21, desde los versos 1 al 8. Tal como se están desarrollando las circunstancias en el planeta Tierra, es bueno que nosotros recordemos continuamente a quién nos debemos, cuál es nuestra procedencia, a dónde vamos a volver. Y todo esto parece que o se menciona poco o se habla poco o no hay interés en ello. Porque nos complicamos el día a día y cuando realmente luego vamos a ver, se nos han pasado las horas, nos hemos pensado, se nos pasan los años y cuando queremos darnos cuenta de ciertas cosas, pues ya está. Así que Apocalipsis 21 dice, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y en él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de todos ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribiré porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y la humega, el principio y el fin. Al que tuvieres sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer el ocho también. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, y los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren, solemos tomar esto, quizás a la ligera, quizás nos suena como algo muy lejano a nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros. Ay, esto es una ilusión, esto es una figura que está plasmada ahí, y que poco nos puede decir a nosotros. No, poco no, nos tiene que decir muchísimo. Esto no es algo que nosotros podemos tomar a la ligera y decir, esto no va conmigo. Yo lo titulé para el día de hoy, el temor a la segunda muerte. La primera muerte es la que vamos a conocer, sea mañana, sea pasado, sea de muchos años. De todas formas, todo ser humano que vive aquí abajo en la tierra, tarde o temprano nos va. Esa es la primera muerte. A mí esa no me preocupa. Antes me preocupaba la segunda muerte, ahora no me preocupa. La segunda muerte es aquella la cual nos desplaza de la presencia de Dios para toda la eternidad. Esa sí debe preocupar al ser humano. Esta no, porque ya está predicha. El que pecare morirá. Y aquí no va a quedar pítere con cabeza en esta tierra. Y esto va a pasar. Pero la segunda que es eterna, y eso no tiene fin. Esa sí que es importante tenerla presente. Miren, quisiera hacer otra lectura en el libro a los hebreos. Si no la pueden, por favor, me pueden poner ese, Samuel, ponme ese versículo. Hebreos 2, 14 y 15. Y dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar, escuchen porque este versículo es importante también. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos sujetos a esa servidumbre, a la muerte. Una muerte presente y la muerte también futura, ese desplazarse de Dios, ese estar en un lugar de tormento. El Señor Jesús vino para que eso pudiese cambiar y el ser humano se agarrase a recibir esa oportunidad. Pero el ser humano hoy día se ríe. Cuando tú le hablas de cielos nuevos y tierra nueva, ellos dirán, dice, ese Juan estaba en la isla de Pasmos y ese hombre, pues, no estaría bien de la cabeza cuando él pinta de que esto se va a destruir y que va a hacerse un nuevo cielo y una nueva tierra. Dice, eso tiene que ser contradictorio. Pero fíjense que antes que Juan lo dijera, si buscan ustedes allí en el profeta Isaías, la segunda lectura, Samuel, profeta Isaías capítulo 65 y verso 17, van a encontrar que ya él había avisado anteriormente con muchos años de antelación, estaba diciendo lo que ahora Juan confirma en este libro de Apocalipsis. Fíjense, Isaías 65, 17, dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. No es algo que Juan se inventó estando allí en la isla de Pasmos porque se aburría, el hombre no se fumó nada tampoco, así que no estaba alucinando, sino que él estaba entrando en la visión de Dios para poder reflejar por escrito los acontecimientos y que la iglesia no estuviese, o el ser humano no estuviese ausente del plan eterno de Dios, sino que estuviera avisado, ya el profeta Isaías, con muchísimo tiempo de anticipación, estaba diciendo que este primer cielo astral que nosotros vemos, esta creación será desecha como un pergamino, dejará de existir. Si hemos creído que Dios formó al hombre de la tierra y sopló en el aliento de vida, y así ha sido hasta la fecha, hasta nuestro día, hasta hoy domingo, en que el ser humano fue creado por Dios, también sucederá en la segunda eventualidad en que Dios deshará por completo este planeta y tendremos cielos nuevos y tierras nuevas. Te puede gustar la idea, pero no te puede gustar. A mí me agrada, porque digo, es que no tienes razón de ser, de pasar por este mundo y sea todo un sufrimiento y luego sí pasa una eternidad, pero ¿qué vas a hacer? ¿ya quedarás ahí en el limbo un alma perdida, deambulando en ese cielo astral? No. Él está prometiendo un cielo nuevo y una tierra nueva para culminar su plan. Y su plan era mantener una relación personal con el ser humano. Y Él va a llevar a cabo su plan. Nos guste a nosotros o no, lo creamos o no, hizo una primera creación que es la cual estamos viviendo y hace una segunda creación a la cual iremos también en el tiempo. Otro texto que pone en Isaías 6, 22, dice, vuelve a recargar y cuando algo se hace énfasis o algo se repite en las Escrituras es porque tiene mucha importancia. Quizás nosotros no se la damos, pero Dios está diciendo una y otra vez, insistiendo sobre lo que va a acontecer que no nos coja de improviso. ¿Vale? Porque nosotros pensamos, vale, esto ya no me afecta en nada a mí, ¿sí? Estaré allí y voy a disfrutar. Cuidado, porque después en los últimos versículos, en el versículo 8, cuando empieza a desglosar quienes no estarán, cuidado que también está hablando a la Iglesia, no crean que la Iglesia se libra. Porque si aquel que dice nacer de nuevo no vive acorde a Dios, también se puede llevar una sorpresita. Este versículo 8 tiene sus migas que hay que desgranarla para que no nos llamemos luego a engaño. Isaías 6, 66, 22, dice, Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestras descendencias y vuestros hombres. Otra vez vuelve a recalcar el profeta con muchos años de antelación que Dios está prometiendo un lugar nuevo donde vamos a reinar con él. No vamos a estar flotando, no vamos a estar gobiando, no vamos a estar en un sitio idílico, viendo cara a cara a Dios con un cuerpo glorificado y tendremos alguna actividad también. Allí no estaremos de brazos cruzados ni echados en una hamaca cogiendo el sol, y aquí se me pasan los años y como ya es eternidad, pues no pasa nada. Aquí ya no hay sufrimiento, todo es un gozo, sí, todo es un gozo. Pero hay actividad. Allí, ¿para qué nos da un cuerpo glorificado? ¿Qué función tiene? ¿Para estar sentado? No, hay actividad. Si es un nuevo, tierra nueva. Entonces, tenemos que pensar que si hemos creído la primera creación, creamos también la segunda. No la demos por algo ilusorio, no la demos como algo que, bueno, está pintada ahí, pero me cuesta aceptarlo. Bueno, si dudas en tu corazón en cuanto a este acontecimiento, entonces es un peligro. Es un peligro porque yo, entonces no estás creyendo en el Dios que la Biblia enseña, estás creyendo en tu propio Dios. Estás creyéndote tu propia mentira y estás desaprovechando el tiempo el cual Dios te está concediendo para que vivas y vivas bien. Miren, en Apocalipsis, en este mismo libro, Apocalipsis capítulo 20 y verso 11 dice, Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él y delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Oye, ¿cómo es que huyeron la tierra y el cielo delante del que estaba sentado en el trono? ¿Quién estaba sentado en el trono? Dios el Padre. Y la tierra y el cielo ¿huían de él? ¿Por qué huían de él? Porque la tierra estaba, esta primera creación está contaminada por el pecado, por la maldad. Y no se puede sostener delante de él. Si Dios la ha sostenido y la sigue sosteniendo es porque nosotros estamos aquí. Y el interés de Dios es que nosotros seamos salvados de los acontecimientos que van a suceder. Cuando ustedes tengan la oportunidad de leer la Biblia, y estudien un poco lo que es el milenio, ese periodo en el que Cristo vendrá con la iglesia a la tierra y que posterior a eso está el juicio del gran trono blanco, ahí sí que es para temerle y temerle con ganas. Porque es donde se desatan todos los juicios según el libro de Apocalipsis, donde se rompen los sellos, donde se abren las cartas, donde se derraman las copas de la ira, pero ahí ya no habrá remerio. Ya eso es el tiempo final donde la población mundial va a ser azotada, va a ser diezmada y luego dice que aquellos que habrán muerto sin haber tenido un encuentro personal con el Señor, serán levantados, pero no para gloria, serán levantados para juicio, para recibir la condenación. Cuando hablamos de condenación eso parece que nos suena a chino, ¿verdad? Como que no es tanto, Carmelo, como tú dices, no es tanto como se lee a primera expresión en la Biblia, sí es tanto, sí es tanto, el hecho de mantenernos alejados toda una eternidad y ser conscientes, estar conscientes porque no borraremos nuestra mente, sí la borraremos para estar en la presencia de Dios, pero no la borrarán aquellos que están en la ausencia de Dios, seguirán maquinando la misma maldad, la misma angustia, la misma depresión y lo peor de todo es que no encontrarán un hombro sobre el que llorar, no encontrarán de los hijos, no encontrarán quien les consuele, sino que es un maquinar día y noche y cuando digo día y noche estoy hablando, ya no existe el tiempo y el espacio, es una continuidad de sufrimiento eterno, así que cuando Dios nos advierte, tomemos en serio el asunto, ya nosotros hemos recibido la salvación, pero hay cientos de personas que todavía no tienen ese encuentro personal con Jesús y de lo que nosotros hemos recibido como estamos guardándolo, como estamos cuidándolo, como estamos viviendo mimándolo, porque es un peligro para nuestra vida, es un peligro el hecho de, bueno, acomodarnos y dejar que las cosas pasen y aquí no ha pasado nada, ya esto, nada, esto, y nosotros vamos echando tierra sobre cosas que hacemos, que no edifican, que no ayudan, que no honran, oiga, cuidado, todo se recoge, lo que se sienta se recoge y no llevarnos sorpresas, las sorpresas son desagradables imágenes del tiempo, cuando tengamos que salir y dejar este cuerpo de rastrojo ya allí en la tierra y traspasar el umbral de la muerte de este mundo al siguiente, ¿en qué condiciones voy a pasar? ¿qué voy a llevar? y no tener seguridad desde este momento que yo voy a estar, por eso el aviso es algo constante que la Biblia está haciéndonos continuamente, así que cuando dice aquí en el Apocalipsis capítulo 20 y versículo 11 que dice que los cielos y la tierra huyen de la presencia de su Creador es porque está contaminada, entonces crea que hay una segunda creación, un segundo cielo, una segunda tierra, pero no en este ámbito en el que nosotros estamos porque esto está contaminado, tiene que ser fuera de este lugar, Dios habla de que su morada es el tercer cielo, este primer cielo que nosotros vemos con nuestros ojitos está el segundo cielo astral donde están las estrellas y los astros y por encima de eso está lo que llama el apóstol Pablo el tercer cielo, la morada de Dios, inalcanzable para la vista humana, solo los seres angelicales, los seres espirituales son los que pueden tener ese movimiento porque no están sujetos ni a tiempo ni a espacio, nosotros estamos sujetos a esta atmósfera, a este cuerpo, pero llegará el momento en que ya no estemos sujetos, que tengamos que partir, mejor es partir con algo seguro en nuestro corazón, así que vean, huyó la primera creación, no ha huido porque estamos en ella, pero huirá la primera creación cuando Dios sentado en su trono empiece a derramar los juicios, Apocalipsis 20, 11, leanlo allí y lo tienen, el juicio del gran trono blanco contra la población mundial, Pablo cita en Romanos 8, 21, también por favor me la puedes poner, Samuel, Romanos 8, 21, y dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la misma creación donde nosotros estamos moviéndonos, gine a la desesperada, y ustedes dicen, ¿cómo es posible que lo que no tiene vida, lo inanimado como puede ser la tierra, esté gimiendo? La misma creación en cuanto a la vegetación, en cuanto al mundo animal, en cuanto al mundo personal, todo gime porque se está deteriorando a un paso agigantado. El viernes, el jueves, estuve en una clase en la universidad y el profesor que estaba dando la clase estaba hablando acerca de la comunidad europea y él estaba hablando acerca del futuro que nos espera, que nos depara y dice, y yo llevo ahorrando para mi nietilla, y dice, nada más que tengo un hijo y es un bala perdida, no hace caso, ha querido estudiar y ahí tiene un empleito y va de bala perdida y yo me he pasado toda la vida estudiando, preparando, soy profesor de universidad, tengo un solo nieto y cada mes en vez de dárselo en chuchería y en bobería lo estoy ahorrando, ¿por qué? Porque veo un futuro tan negro para estas criaturas. Digo, pues, ¿saben? Yo casi tengo la misma preocupación por mis nietos porque si nosotros ahora ya siendo mayorcitos estamos preocupados por los acontecimientos que se están moviendo a nuestro alrededor, la escasez, las peleas, el robo, el crimen, la enfermedad, todo esto está creciendo a paso agigantado y nosotros todavía lo combatimos. ¿Pero qué serán de estas criaturas? Él estaba compartiendo eso en la clase, esa gran preocupación que él tenía. Ya después, de forma personal, cuando venía yo para casa, lo traje hasta el aeropuerto y él me contó. Dice, Carmelo, yo estoy guardando cada mes un dinero en una hucha para que mi nieto pueda tener un futuro. Mira dónde él le está poniendo su esperanza. A mí me preocupa también el futuro de los niños, pero no llego a ese esperanza porque yo tengo una esperanza en la que todo lo puede y la transmito a ellos y se la enseño a ellos, no me la callo y procuro que ellos sean partícipes de mi esperanza. Pero ¿y qué de aquellos que no saben? ¿Qué les puede transmitir? Dejarles un fondo económico, el fondo económico llega el momento en que se acaba y luego con que subsisten. ¿Qué hay? ¿Qué hay más allá de ese fondo económico? No hay esperanza. ¿Ven lo importante que es cultivar en los niños la esperanza, una fe segura, un Dios seguro, que todo esto aunque pase, nosotros seamos capaces de enseñarles que traspasando el umbral de esta vida hay otra vida mucho mejor que esta. Cuando uno lo siembra en el corazón de ellos, ellos crecen con esperanza, no crecen en un mundo maldito, en un mundo ciego, en un mundo oscuro. Cierto es que todo eso nos rodea, pero hay que enseñarles a qué hacer creyendo, confiando. ¿En quién? En la raza humana. No, yo no puedo confiar en la raza humana, tengo que confiar en el Creador de los cielos y de la tierra porque el hombre me engaña, el hombre a la primera de cambio me deja tirado pero él no me deja. Miremos más allá, tengamos una visión de transmitir a nuestros hijos. Así que lo que está a nuestro alrededor está gimiendo, desesperadamente está gimiendo, todo se está deteriorando, se está rompiendo, se está cayendo y el hombre se sume cada vez más en una desesperación y en esa desesperación está cometiendo crimen, está destrozando porque creen que tener más economía va a ser su ancla, su plan de salvación. y al final yo creo que como a todos, yo vine desnudo, no sé cómo vinieron ustedes, si con ropa o con dinero, pero yo vine desnudo y desnudo me voy. Lo único que me van a poner en el ataúd será una sábana porque no creo que ni el traje me entre con esta barriga. ¿Vale? Una sabanita, taparán mi cadáver allí en el ataúd, bye bye. y ahí se queda ese cuerpo. Lo único que tengo de valor es el aparato que tengo implantado. Lo demás no sirve para nada. Vale, vemos la compasión de Dios avisando una y otra vez, avisando una y otra vez. No se tome a la ligera lo que Dios está diciendo porque fíjense la insistencia de Juan cuando él está ahí en la isla de Pasmo él dice en el versículo capítulo 21 y verso 1 dice vi observé ¿vale? No estaba fumado no estaba traspuesto el Señor le permitió ver que iba a acontecer y que iba a suceder y que iba a hacer Dios para transmitirnos a nosotros esperanza y han transcurrido muchísimos años desde el siglo primero que el apóstol Juan escribió este libro hasta ahora han transcurrido cientos y cientos de años y sigue siendo una realidad pero antes que él Isaías ya había hablado del asunto es decir estos acontecimientos que ahora nos parecen una bobería nos pueden parecer como algo que está sacado de una chistera nosotros tenemos que mirarlo con lucro y no dejar de creerlo porque en el momento en que dejemos de creerlo lo que Dios está diciendo en su palabra en ese momento caemos en picado ya no vivimos con esperanza más bien entramos en el círculo viciado de la desesperación como quien no tiene esperanza como quien no tiene ilusión por las cosas encontramos en el capítulo dos vuelve el apóstol Juan otra vez a utilizar el mismo verbo al principio en el versículo dos dice y yo Juan vi la santa ciudad nuevamente la ve para plasmarla y dejamos la visión a nosotros oye mira esto va a suceder cuidado hasta aquí todas las profecías se han cumplido la venida del Mesías ya se hizo la primera vez que vino como siervo vendrá la segunda vez pero antes de que venga en ese periodo del milenio vendrá el periodo en que la iglesia será quitada de aquí abajo de la tierra y seremos llevados al cielo como dice la Biblia el apóstol Pablo es el que más se moja en este asunto dice y al son de trompeta y voz de arcángel una voz poderosa que truena desde los cielos y es escuchado en la tierra y al son de trompeta y voz de arcángel los muertos en Jesús serán levantados y luego nosotros los que estemos vivos es decir quizás si el Señor viniera en este momento no vamos a conocer la muerte porque eso es un trago amargo lo puedo decir con toda la claridad es un trago amargo porque a nadie le gusta pasar por ese trance de sufrimiento hasta que el cuerpo deja de existir a nadie le gusta ese asunto pero se da si el Señor viniera hoy no conoceremos ese tramo pero si no viniera hoy sino que todavía se prolonga un poco más en el tiempo y tengamos que pasar ese asunto tenemos que pasarlo ya convencidos no dudando y habiendo dejado esa estela de esperanza en quienes nos rodean así que en el versículo 3 dice y y oí perdón y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios vamos viendo el desarrollo de la historia de lo que hará el Señor con su pueblo no estamos solo ni estaremos solo sino que estaremos en sus manos estaremos con él compartiendo le veremos cara a cara tal cual es ahora le conocemos en parte luego le conoceremos en todo su esplendor en esaía 53 habla acerca de la belleza de Jesucristo y cuando vemos un cuadro lo vemos bien pintado ¿verdad? con el pelito largo una barba bien recortada los ojos azules un perfil que quiere toda toda mujer ¿verdad? ¿no han visto un cuadro así? Cristo y sin embargo Isaías dice que no que era feo Isaías 53 no había en él guapura para que no lo deseáramos por su belleza exterior dice Isaías 53 en esa profecía cuando él habla acerca de la avenida del Mesías entonces si no había belleza en él es porque la idea de él es que no se le quiera por el atractivo se le quiera por ser quien es hombre y Dios a la vez y sigue desarrollando aquí en el versículo 4 esto es importantísimo lo que nos dice y enjugará Dios toda la vida fíjense nuestro sufrimiento nuestra angustia la agonía no solo la nuestra sino de todos aquellos que han creído y que pasan a la eternidad allí ya se acaba todo ese dolor esa angustia nuestra mente será reseteada como creyentes porque no tiene razón de ser estar en la presencia de Dios recordando lo que fuimos aquí abajo en la tierra porque entonces es un sufrimiento si yo no veo a mi padre o no veo a mis hermanos o no veo a mi madre o no veo a mis seres queridos o no para mí sería una angustia donde está el gozo en la presencia de Dios no voy a sentir gozo más bien preocupación porque no los veo ahora se dan nuestras mentes serán reseteadas cambiadas ya no nos acordaremos de lo que sucedió aquí abajo estaremos por completo comenzando vida nueva en el algo que ha comenzado aquí abajo en la tierra rescatado por Cristo luego continuará en el cielo ahora me acuerdo de todo pero cuando pase el umbral cuando yo ya me presente ante el tribunal de Cristo que es otra cosa diferente donde yo voy a tener que dar cuenta de quien soy que hice que no hice Dios va un poquito a entusiarme por mis obras ya no por lo que hice anterior a la conversión sino posterior que he hecho yo con mi vida cristiana ahí donde yo voy a tener que dar cuenta de Dios y posterior a eso ya tienes que resetear eso porque si no que existencia más amarga no tener que estar recordando continuamente si hice si no hice si dije o no dije todo eso ya será transformado entonces enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron ya la creación pasó esta primera creación queda atrás todo el dolor la angustia todo lo que el hombre hace como desastroso y opuesto a la voluntad de Dios todo eso queda atrás ya no tiene más sentada en el cielo los ángeles fueron creados y fueron probados y aquellos que fueron probados y renunciaron a la santidad hoy son los que están pululando a nuestro alrededor molestando el hombre fue probado y también cayó y cuando digo el hombre incluye a la mujer a mi no me gusta estar utilizando el lenguaje inclusivista que se está usando ahora en la calle ni los políticos no cuando Dios dice en sus palabras el hombre está refiriendo al hombre y a la mujer porque la mujer no se llamó Eva cuando nació se llamó varona varón varona y después se le puso el nombre Adán y Eva ¿vale? entonces dice aquí ya esto tiene que ser una consolación para nosotros ser enjugado ser consolado y mirar y ya no tengo ese dolor no hay angustia que me abata ni nada que me retenga y el que está sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe fíjense en qué situación tenía que estar Juan viendo y oyendo toda esa situación la belleza que él estaba contemplando que se olvidó de tomar nota y el Señor le tiene que estar diciendo oye Juan lo que estás viendo es una realidad que va a suceder pero no dejes de escribir escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas no te pares Juan no dejes el escrito a media para que las siguientes generaciones hasta que yo vuelva estén sabidas los acontecimientos porque si no no hay oportunidad lo que no se dice no se sabe ¿vale? pero ahora que lo sabemos hay un dicho en Derecho que dice que el desconocimiento no nos exime de la responsabilidad está escrita la ley está escrita usted no la sabe pero no le exime de la responsabilidad la palabra de Dios está escrita ya no podemos decir Señor yo que yo lo sabía no está escrita usted no la lee porque no quiere así que lo que suceda no te exime de la responsabilidad hay una responsabilidad a todas estas cosas y concluyo y ahora sí quiero tocar este versículo 8 para que no nos llamemos engaños sino estemos conscientemente velando por nuestra propia vida parece que está hablándole a alguien que no es el pueblo de Dios pero también nos está incluyendo cuando se estudia con detenimiento del idioma original en cuanto al libro se puede llegar a una comprensión mucho más profunda y dice ah pero esto puede afectar a mí también pero que yo soy hijo de Dios pero vamos a ver vamos a ver la condición y dice en el versículo 8 pero los pobardes puede ser el no creyente pero también puede ser el mismo creyente que ante la adversidad y ante la dificultad huye ante el acoso dice no yo no soy yo no tengo nada que ver con ello ¿qué fue lo que hizo Pedro cuando lo acusaron? no yo ni el otro no pero después que le dice sucedió lloró amargamente por el asunto se está refiriendo no solo al impío que actúa como un cobarde sino al mismo creyente aquel que se dice ser creyente y luego con sus hechos lo niega y ante el acoso lo niega y prefiere preservar su vida aquí y se olvida de su vida al traspasar el lindero de esta vida eso se está refiriendo aquí el apóstol dice el incrédulo aquel que no quiere creer los abominables y homicidas los formicarios miren cuando se trata del incrédulo muchas veces nosotros pensamos que el incrédulo es solamente el que no quiere aceptar nada del Señor y sin embargo leyendo este texto con más profundidad este contexto la referencia parece ser a personas que profesan ser creyentes y de hecho o de palabra niegan su fe en Cristo a eso se refiere con la palabra incrédulo no solo aquel que no quiere aceptar a Dios el ateo el agnóstico aquel el pasota no también se está refiriendo al incrédulo al mismo creyente que habiendo conocido con sus hechos o con sus palabras niegan la evidencia que le pasó a Judas Judas estuvo con el Señor todo el periodo de su ministerio pero al final tomó una decisión y el prefirió coger aquellas monedas de plata y vender al Señor de esa forma ah bueno al final fue tanta su amargura fue tanta su congoja fue tanta su su sufrimiento que decidió que lo mejor era quitarse la vida a ver si así se le callaba el gusanillo de la conciencia y no lo acusaba mire ojalá fuese posible acallar el gusanillo de la conciencia pararlo y no sentirlo pero la conciencia es nuestro peor enemigo aunque tú creas que nadie te acusa tu propia conciencia es el pepito grillo que te está diciendo esto 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 oiga y eso es peor que una gotera ustedes han visto la tortura china la gotera los chinos ponían al hombre o a la mujer así boca arriba en una camilla de madera con los brazos extendidos y en sí ponían la gota pon 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 al principio hace gracia pero gota a gota perfora el cerebro perfora el cráneo y llega al cerebro ustedes no han visto en un sitio donde la gotera continuamente el agujero que se forma pues imaginen tap 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 pues la conciencia es exactamente igual nos golpea nos golpea nos golpea nos golpea y mete el dedo en lo profundo y fíjense no duele el cerebro no duele lo puede manipular con los dedos y el hombre no siente dolor pero los nervios craneales que hay en todo el cráneo eso sí que duele esos son los que transmiten el dolor ¿vale? y esos son los que realmente te facilitan así que cuando trata el líquido también está hablando de gente que están en la iglesia que dicen ser no se lo eche solo al que dice que no cree los abominables esos vicios monstruosos y antinaturales que hoy se nos dan y lo tomamos por bueno a lo bueno decimos malo y a lo malo decimos bueno a lo negro decimos blanco y a lo blanco decimos negro y lo tomamos como algo natural yo no soy juez de nada ni he sido ni lo voy a ser pero aquí está escrito esto se va a dar contra todas las cosas antinaturales que nos están rodeando y que nosotros cerramos los ojos y damos por bueno sigue usted dándole por bueno mientras lo esté dando por bueno y no lo ayude usted lo está condenando eso está aquí reflejado no son cosas mías léalo usted mismo y a todos los mentirosos no debe excluirse a los insaciales de los cristianos a los que practican la mentira oiga pero si yo soy de Cristo si pero si usted practica la mentira también dice que ni a los mentirosos oiga entonces en que Dios ha creído no usted ha creído en un Dios de santidad y usted tiene que ser una persona renovada porque es el templo del Espíritu Santo y al vivir el templo el Espíritu Santo en nosotros tiene que haber una reforma tiene que haber un cambio si no hay cambio es peligroso entonces tiene que averiguar en que Dios ha creído así que esto no está escrito al azar esto está escrito con propósito con propósito es despertar nuestras conciencias termino citando la poesía de la conciencia que ustedes me la habrán escuchado pero una vez más no me canso de repetir decía Gustavo Adolfo Bécquer conciencia nunca dormida la ley calla y el mundo olvido mas quien sacude tu yugo al sumo hacedor de flujo que a solas con el pecado fuera yo para el juzgado delator juez y verdad así como definía este hombre la conciencia en nuestro pepito grito es el que nos molesta el que nos acusa pero demos gracia que tenemos que la tenemos para que nos acuse para que nos hagamos sensibles al llamado de Dios que Dios les bendiga y gracias por este tiempo Amén Amén